Al tiempo que todo esto ocurría yo avanzaba en mis conocimientos de finanzas y de tanto estudiar finanzas llegué a un campo fantástico de las finanzas que es las inversiones. Cuando yo conocí las inversiones en ese momento encontré el vehículo económico a través del cual yo sabía que iba a salir de pobre. La economía y las finanzas las entendía como una profesión a través de la cual yo iba a lograr determinadas metas pero como una profesión, como algo para ser empleado. Pero cuando yo conocí las inversiones en ese momento comprendí que había encontrado de una vez inmediatamente entendí que había encontrado el vehículo económico a través del cual yo podía llegar a ser libre financieramente. ¿Por qué lo entendí? Por las biografías. Por eso es tan importante leer biografías. Yo comencé a leer biografías de empresarios, de gente exitosa, de inversionistas exitosos de personas que habían logrado mucho partiendo de nada de personas que habían logrado ser ricos naciendo pobres de personas que habían llegado a la cúspide partiendo desde la base de personas que habían nacido en familias muy pobres y que se habían convertido en personas muy ricas que habían cambiado el futuro de todas sus generaciones en adelante. Yo comencé a creer que podía lograr lo mismo. Yo comencé a entender que había encontrado el vehículo económico para lograr todos mis sueños, para lograr mis metas, para lograr todo lo que yo me propusiera. Yo me enfoqué en las inversiones. Yo me enamoré de las inversiones. Yo me apasioné de las inversiones. Pero yo entendí rápidamente dos cosas. Que solamente tenía dos maneras de incursionar en el campo de las inversiones. La primera siendo un empleado como corredor de bolsa atendiendo gente rica y la segunda teniendo dinero, siendo directamente un inversionista. Porque ese era mi paradigma en aquel momento. Ahora sé que para invertir no necesito dinero. Lo que necesito son ideas para conseguir dinero, para crear dinero. Ahora yo sé eso. Pero en aquella época el paradigma mío era que había que ser rico para ser inversionista. Que necesitaba dinero. Pero como yo creía eso, yo entendí rápidamente que debía ser, que debía llegar a ser corredor de bolsa. Entonces yo comencé a investigar qué había que hacer o qué estudiar para ser corredor de bolsa. Investigué y me di cuenta que tenía que hacer el seminario de operación bursátil que dictaba la Bolsa de Valores de Colombia. Hacer ese seminario era prácticamente un requisito para presentarse a cualquier vacante como corredor de bolsa o como agente de bolsa. Entonces inmediatamente, inmediatamente, cuando yo terminé materias en junio del año 2003, inmediatamente terminé de ver las materias de la universidad, inmediatamente en agosto de ese mismo año, en agosto del año 2003, comencé el diplomado de operación bursátil. Pero quiero que prestes atención a lo que te voy a comentar. Yo comencé un diplomado para el cual yo no tenía dinero. Ese diplomado de operación bursátil valía 2 mil dólares. Yo era mensajero de Infiballe y ganaba 250 dólares en el año 2003. Cuando yo terminé de estudiar economía, yo todavía era mensajero. Yo ganaba 250 dólares, pero el diplomado valía 2 mil dólares. Pero hay algo adicional. Yo fui el típico estudiante que se pasó toda la universidad pidiendo dinero prestado para pagar el siguiente semestre, y para pagar el siguiente semestre, y para pagar el siguiente semestre. A mí me conocía toda la gente de contabilidad de la autónoma porque yo siempre iba a pedir prestado, porque yo siempre iba a que me dieran crédito, porque yo siempre iba a que me dieran plazo, porque yo siempre iba a decir que no tenía dinero, porque yo siempre iba a decir que me dieran la oportunidad de seguir estudiando, porque yo siempre iba con las rodilleras puestas y arrodillado a pedir dinero prestado. Por lo tanto, cuando yo terminé la universidad, yo tenía una gran deuda con la universidad. Pero inmediatamente, inmediatamente, yo terminé la universidad. A pesar de tener esa gran deuda, inmediatamente comencé a hacer el diplomado de operación bursátil. El dinero nunca fue un impedimento para lograr ninguna de las cosas que yo he logrado, o para avanzar en ninguna de las metas que me he propuesto. El dinero nunca debe ser un impedimento para lograr nuestras metas. El dinero nunca debe ser un impedimento para lograr nuestros sueños. Nosotros solamente podemos lograr aquello que queremos hacer. Para todo lo demás, solamente son excusas. No es el dinero, son las excusas. No es la falta de tiempo, son las excusas. No es que no podemos, son las excusas. No es que no podamos salir de pobres, son las excusas para salir de pobres. Todo tiene excusas. El que quiere, encuentra un como. Y el que no quiere, encuentra excusas. Yo debía dinero en la universidad y a pesar de que el diplomado valía 2 mil dólares y a pesar de que yo tenía salario de mensajero, inmediatamente me metí a hacer el diplomado de operación bursátil. Yo debía dinero en la universidad y a pesar de que el diplomado valía 2 mil dólares y a pesar de que el diplomado valía 2 mil dólares y a pesar de que el diplomado valía 2 mil dólares.